Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Trooper y en esta ocasión les traigo un nuevo video El día de hoy vamos a ver unas bases o unos displays que están muy bien hechos y hay varios modelos Pues aquí podemos ver a Scourge que está dispuesto ahí en su base Y pues quiero recomendar a Daniel Rebram Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan hacer algún pedido o consulta si ustedes lo desean Vamos a checar primero, vamos a quitar este Scourge de aquí Vamos a ponerlo para que adorne Bueno, vemos que está hecho de acrílico y quiero, cabe mencionar que está bastante grueso Y no por el hecho de que esté grueso pues se ve mal, al contrario Creo que esto le da bastante durabilidad a la base Está hecho pues como ya mencioné de acrílico La base está hecha de aluminio y está en dos capas, ahí se puede ver Son dos capas de aluminio, uno arriba y abajo El material del medio pues ignoro de qué será No sé si sea así como el Triplay que ya viene así de fábrica Pero está bastante bien Tiene pues ya podemos ver que tiene dos orificios Ahorita pues lo tengo dispuesto en el de acá Y pues eso nos permite poder angular el brazo del display Para pues tener equilibrio y que no se nos caiga la figura Cuenta con, bueno es versátil esta cosa Ahorita les voy a mostrar Cuenta con, creo que son tres modelos o cuatro Híjole, ya me... A ver tengo uno, dos, donde está el otro Aquí está el otro Tengo un segundo Ok, este... Uno de los modelos no lo tengo yo aquí Es algo similar a este Y verán Dispuestos de esta manera pueden ver que la pinza está en horizontal Este es un modelo Y aquí pueden ver la pinza Este... Tiene otro De este... De esta manera La pinza es similar a esta No tiene esta... Esta muesca aquí Y es este... Una pinza en vertical Que abre y cierra Si mal no recuerdo es en el punto del medio Esta tiene dos puntos para abrir y cerrar las tenazas Y cuál es lo novedoso de esto Algo me gustó que tuviera esta muesca ¿Por qué? Porque aparte de utilizar este tipo de base De esta manera Ustedes pueden tomar otro aditamento Que es otra pinza Otra tenaza Y en esa muesca precisamente meterlo allí Y ya tienen cuatro puntos de agarre Para su figura Esto está bastante bien Me gustó mucho Y pues creo que... Bueno no conozco yo de... De displays de fabricantes Pero creo que es algo Me van a corregir Si es algo que nadie más ha hecho Si es así Pues ahí me lo ponen en el comentario Podemos ver que Pues... Las diferentes bases Tienen uno Son dos puntos de articulación Más las tenazas ¿No? Tienen muy... Muy buen... Están muy bien hechas Créanme Ahí se puede escuchar Que rechina El punto de articulación Pero no este... No está forzado Está muy bien hecho Cuenta también Además también se pueden A ver si una de estas está un poquito floja Creo que esta Ahí está También tiene este punto para montar No sé si es algo útil o no Pero lo tiene Y pues ahí está Tal vez sea cosa del diseño Pero está muy bien Podemos este... Tener... Verán Vamos a... Siguiente toma Y pues aquí tenemos Bueno El presumido de Trooper Pues quiso mostrar que Tenía a Scourge Y a los Sweeps Y pues qué mejor manera De aprovechar estas... Estas bases ¿No? Pues ahí podemos ver que En diferentes ángulos Pues podemos tener Desplegadas las... Las figuras que querramos Y pues se adaptan a cualquier... Este... Prácticamente a cualquier Modelo que tengamos... Este... Que querramos... Eh... Que querramos... Este... Poner en... En nuestras repisas ¿No? Y este... Y si se lo preguntan Eh... Pues sí Eh... Son este... Eh... Bastante... Eh... Bastante fuertes Como para aguantar... Eh... Para aguantar el peso De un Voyager Eh... No tengo ahorita algún jet Eh... Que sea un Voyager Para mostrarles Tengo este cuate Y pues ahí está Este... Angulada Y pues sosteniendo La... Eh... La figura Eh... Si en algún momento Doblan alguno de los brazos Este... Y está un poquito flojo Pues basta con Atornillar Este... Con su desarmador Aquí En cualquier punto Que ustedes quieran Fijar un poco más Y no hay ningún problema Eh... Las pinzas pues Se adaptan bastante bien A la figura Eh... Y... Eh... Pues no Un Leader Class No lo aguanta Ya lo... Ya lo probé Pero están bastante bien Como para figuras Este... De este estilo No Eh... Bueno pues Eh... Les voy a dejar La descripción Ahí abajo Bueno El... El link Directo Para que se pongan En contacto Con Daniel Creo que Va a ser una buena Adquisición Y van a lucir Muy bien Sus figuras Cualquiera Cualquiera Que ellas Cualquiera De las que quieran Ustedes poner En sus repisas Bueno Yo soy Trooper Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Chau 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 ¡Suscríbete!